Bueno mire gente, ya estamos aquí con un nuevo video, acá ya dándole final, mire Ahí ya lo último de la masita, mire Y con este, los tocó ir a la finca a cortar hojas, pero esas si eran de huerta, esas si eran las originales Y con esas, ¿cómo sentiste? ¿Sentiste mejor para hacerlos? Wow, entonces si, entonces ya sintió mejor ahí Se va a hacer tamadera, dice la Claudia Bueno de hecho ya se ha hecho barera, tamadera le va a hacer Se ha hecho barera, se vea que le haces a todo el negocio Yo le hago entrada a todo Las empanadas también, así empanadas ustedes más antes De plátano o de alguna otra cosa De frijol De frijol, yo me quedé pensando, ¿en qué? Está el error de seguir en mi frente pensando todavía Bueno, ahí sí que han hecho también empanadas de frijol Esa se la bajó porque ella, yo solita me voy Porque ella escuchó como que le había dicho de manjar Ajá, no de frijoles Sí, por decir plátano No, pues no de plátano, pues sí, el aderezo es frijol o manjar blanco Pues sí, la materia prima es Tampoco Qué barbaridad Es que ese tamad como lo han dejado al pobrecito Está erudando, está, mira No, ves que muchos lo socan Todo el rollo de pita le puso ahí Es que la Claudia lo amarró, mire Intentó amarrar Y solo de aquí en medio lo había amarrado y lo todo volaba así No, no había Pobrecito, solo la cintura le iba a partir No, hombre Bueno, ha pasado de todo por primera vez Miren, miren la hojita ¿Cómo vas a hacer vos? ¿Cómo vas a hacer para hacer ese tamal? Ya voy con las manos Ay no Qué barbaridad Es que poco a poco se van desentorciendo ¿Te vas a creer de un solo y quieres acalar desde una herida hasta la otra? ¿Cómo no se le va a hacer nudo, coca? Ajá Bueno ¿Cómo te entiendes Claudia de ver este participado en esta tamaleada de hoy? Y tenemos el festival de tamales hoy No, es que sí, es que no quedaron tan bien pero por ahora se empieza ¿Por qué no quedaron tan bien? De hambre ya no deja morir ¿Por qué no quedaron tan bien? De hambre ¿Por qué te consideras vos que no quedaron tan bien? Vamos a ver ¿Por qué vos dijiste esas cosas? Y esas cosas son como que no, no tenías que decirlas vos Pero tenía que decirlas Tenía que decirlas a la persona que los comiera Ajá Como que hay algo que no le gustó todavía Ajá Ajá Por eso Ajá Ajá No, o sea, no me quedaron en la... ¿Qué crees? En la... Las formas de decirlo Ah, la enrollada decís vos Exacto No, pero eso... No, pero eso recordar que... Pero las formas que nos hemos amarrado a su lado Eso recordar que si el enrollado pues al final... Ey, William va Ajá Ajá Largo A William le vamos a decir vaya que puede hacer cirugía que nos haga una a nosotros también Malipus Te toca hasta el pescuecho Te va a hacer tres cinturas, te va a hacer Ajá Por falta de una Mentira, iba a un tamal que lleva tres cinturas Sí Sí Sin broma Va, mire, entonces hoy sí le dieron final va Ah, no es... Bueno, yo creo que va a venir Vaya, mira Ay, yo guardé este, mire Este pobre burla Es que ya la mitad va fuera de la hoja Ajá Y fue la hacha Pero mire este monudo Ay, pues esa almohada como que es la de la chapulina donde duerme Mira, la almohada de ella es grande, ancha y grande Para un cumpleaños y le regalo con tu hija Jajaja Jajaja Puya, que animal ese Le zamparon, que le metieron a ese? El buche El buche El buche? Que más? Cervezo Que pobre nombre Que no digan que todo lo menos... Me metió dos cinturas No aguantó la cirugía Ay no Se murió Me metió cinturas Pero enseñarles más o menos Para que aprendan estas bichas también Voy a decir Vaya, como lo vas a componer en la hoja Esa La almohada de la chapulina Toda Esa como que está almohada mamá No sé si va a dar algo y se lo vaya contando Ah si, contalo, contalo No me he equivocado Vaya, ella si miren hija de Dios Hija de su mamá con su papá Cuenta, ahí van Tres, seis Ese es de marca no Ah, el marcadito Siete Ocho Vaya, si miren hija de Dios Hija de su mamá con su papá Vaya, una ayuda a mí Bueno Una alcanza Que se oiga porque no hay que equivocar Para que quede la contabilidad Diecisiete 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 Die One Die Veintiuno Veinticrés 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 Veinticinco Veinticinco Venticinco Veinticinco Veintisiete Veinticinco Vamos, tenemos que ir a comprar otra boya No va a alcanzar eso Veinticinco Treinta y nueve Se derivative Treinta y cuatro Veinticinco 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 33, 35, 37, 38 Este pobrecito no aguantó el amarrado 41, no sé mamá, le voy a poner 43, 45, 45, ya no, yo creo que ya no 46, ya están Ah, ¿se van a ir para otro lado? Oh, hijo gringo Así que los que estaban anotados para los primeros ya les van a llegar ahí en los pedidos Por aquí tenemos a Esmeralda, a Claudia y a la Chelita que van a ir en la yipeta a dejar los tamales, ¿verdad? En la yipeta van a ir Por ahí la tenemos, parqueada No, ni bicicleta, tenemos que más yipeta Voy a traer más agua, hay otro poquito para echarlo hoy Sí, claro Agua Así que esto es lo que estamos llegando aquí al final De lo que fue De una oreja caguna Sí, una oreja caguna, hija Una vez que te vas a hacer este, te vas a salir buche Eso, mira, a Bicha le ayuda, ve A Bicha tiene fuerza, no por gusto, va al gimnasio Los de Shinsukuyo, salieron solos, les faltó carne Todo esto, salieron sin carne Por eso de que eso falta bastante hoja ¿Ellí se fueron todas las que cortamos? Se fueron Cabales, salimos, va Pero con las otras Sí, si no, no hubiéramos salido Pero vean como ahí tenemos en la finquita Mira, aquí están los Estos son todos los de carne, vean Ah, sí Los del gallo O sea que estos son cabalitos los de gallo Estos son los de gallo ¿Dios? ¿Cuántos? Cuarenta y seis Cinco, cuarenta y seis Como cuarenta y cinco Paga, había contado yo Pero con el de Marga, eran Estaba bastante perdido Ajá Ah, no hombre, suficiente para la family Está, va El humo, esa Va, entonces mire, aquí están las Hay un dicho por ahí, dicen Viejas tamaleras, pero estas no son viejas Estas son jóvenes tamaleras Aquí tenemos las cuatro Ajá Cállense por acá Cállense por acá Para que no estén así Va, ahí está Sí, acabó Entonces así este, vamos Hemos llegado al final de lo que es el proceso de los tamales de gallo Así que esperamos de que le dé like Se suscriba si no está suscrito Y los videos en la próxima Nos vemos Adiós Adiós